Estamos aquí con Mariana Pulella. ¿Pulella o Pulella? ¿Cómo es, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariana Pulella. ¿Pulella? Muy bien. Acá en Argentina sí. Claro, porque viste que algunos apellidos, por ejemplo, también se pronuncian de una manera, pero con la L, con la doble L, depende cómo le guste. Claro, claro. Bueno, ¿cómo va esa vida? ¿Bien? Bien, todo bien. Mariano Pulella. ¿Y cómo, y siempre tuviste, vos te identificás con ese ánimo así de mentora, de coach, de acompañar? ¿Siempre tuviste así como ese espíritu? Mirá, fue muy loco cómo fue todo, porque a veces cuando no sabemos qué es nuestro talento, estudiamos, hacemos carreras, ¿no? Pasan en general. Cuando nos juegamos muy bien, decimos, bueno, nos gusta tal cosa y hacemos eso. Y en realidad quizás no es eso lo que nos identifica. Y me pasó justamente eso. Y en el tiempo, de grande, me di cuenta y reconocí cuáles fueron mis talentos, que es lo que hice toda mi vida, ¿sí? Entonces, bueno, hasta que decidí llevarlo a la opción y ponerme a... Bueno, ya empezó el proyecto, salí del molde y ha desarrollado mis talentos. Así que sí, me encanta, me encanta, me encanta. Es algo que hago y no lo siento, no siento que es un trabajo. Claro, vos decís que sentís que ya lo hacías de siempre. De siempre. Todos tenemos talentos. Todos, todos. Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlos. Pero una vez que los reconocemos ya no podemos decir, ahora no hago nada con esto. Porque es lo que nos da felicidad y que hacemos sin darnos cuenta. Así que es el camino. O sea que no reconocerlo tampoco es algo piola. Y sería ideal reconocerlo. Porque haces lo que te gusta, lo que te sale bien, no tenés que esforzarte, te sale natural. Y eso es lo mejor que te puede pasar, digamos. Por eso trabajo mucho con la gente en ese sentido también. En poder descubrir sus talentos para poder también ellos dedicarse a eso. Y pienso que el talento a veces es, por ejemplo, el que es muy bueno ejecutando un piano, por ejemplo. Pero es horrible pensándose bueno en los negocios. Entonces, ¿cómo hace para salir adelante con lo que él, con su vocación, digamos? Se entrena, se trabaja. Bueno, en realidad, claro, hay cosas que no podemos manejar nosotros, ¿sí? Por eso está. Nosotros tenemos nuestro talento, pero después también hay otras personas que tienen otros talentos que nos pueden ayudar justamente a desarrollar el nuestro. Entonces, eso sería lo mejor. Poner el 100% en lo que sabemos hacer y pedir ayuda o capacitarnos en otras cosas también que no sabemos. Y poder, en un principio, hacerlo nosotros y después delegar y formar un equipo. Pero tener esa vocación, como esa voluntad también, ¿no? Para lograrlo, digamos. Seguro, sí. Sí, 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 eso también. Querer hacerlo, ganas de levantarse temprano para hacerlo. Yo digo temprano porque, por lo menos en mi caso, y la gente que conozco que también está en este camino, es, te da ganas de levantarte. Porque decís, guau, voy a hacer algo que me gusta. Entonces, eso es a lo que apunto siempre yo cuando trabajo con la gente también. Esa felicidad de querer levantarse. Vos pensabas, hay mucha gente que hoy, o siempre en realidad, ¿no? Fue así, que se levanta y no tiene ganas de ir a trabajar, porque no le gusta, porque va por la plata, ¿no? Porque le pagan y por ahí piensa que no tiene otras opciones. Y en realidad hay otras opciones, ¿sí? Lo que pasa es que nos criaron así, nos acostumbraron así y así crecimos. Con la creencia de que no podíamos hacer otra cosa. Y esa creencia de que no hay opciones o porque el país anda mal, ¿no? Eso influye, digamos, ¿cuánto influye en nosotros todas esas cosas que fuimos escuchando durante toda la vida? A lo mejor de padres, abuelos, ¿no? Uf, mucho. Porque forman todas nuestras creencias. O sea, nosotros hasta los nueve años aproximadamente, es como que capturamos todo eso que escuchamos, ¿sí? Nuestras casas, lo que nos dicen, lo que vivimos. Todo de nuestros padres, abuelos, maestros, ¿sí? Cada uno con sus creencias no se dan cuenta, porque obviamente no nos damos cuenta y las transmitimos. Entonces, hasta los nueve años más o menos es que se van formando esas creencias. Y después se forman los hábitos, la identidad. Yo soy así y no puedo cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos juega en contra? La vida después que tenemos y no queremos, quizás. Hay mucha gente que se queja por ahí que la economía, que el gobierno, que el presidente. Y en realidad es un cambio de creencias, ¿sí? Se trata de eso. Es increíble porque, digamos, o sea, el tener un pensamiento de pobreza y de imposibilidad de acceder a lujos y a comprarse cosas, ya el solo hecho de estar pensándolo todo el tiempo hace que no puedas dar el paso, ¿verdad? ¡Uf! Terrible. Y en las cosas cotidianas, ¿sí? Como decir, voy los lunes a comprar porque hay dos por uno. Ya está, te limitaste. Y eso son cosas cotidianas, como decir, ir a comprar y preguntar el precio primero y no comprar algo que te gusta. ¿Sí? ¿Cuánto va? No, quizás no lo puedo comprar quizás el mes que viene. Y en realidad el mes que viene va a ser igual. Porque tus creencias son las mismas de escasez. Entonces, ahí está el punto. Hay que trabajar en las creencias que tenemos de escasez para cambiar nuestra vida. Primero es el cambio de creencias y después viene el cambio de vida. No es que cambia el presidente y cambiamos nosotros. No pasa eso. No, no es así. Está en el interior, no en el exterior. Yo te comprendo lo que vos decís y lo comparto intelectualmente. Pero soy honesto que es como pienso en mis momentos difíciles y me veo contándolo hasta el último centavo, buscando a ver cómo lo estiro. Y entiendo que ese es un pensamiento limitante. Pero a veces es como que uno se encuentra atrapado en ese laberinto. Sí, sí, estuve en ese lugar también. Y lo entiendo. Lo entiendo porque lo pasé y la pasé muy mal también. Pero también me pasaba eso. O sea, decir, tengo mil pesos. Y tengo que comer, pagar el alquiler, viajar. ¿Cómo hago? ¿No? Y la cabeza está en el foco ahí. En cómo hago para tener. Cómo hago que no tengo. Entonces, cuando vos estás muy concentrado. ¿Y cómo deberíamos hacer? Claro. Bueno, es un trabajo. Eso sí, es un trabajito que hay que hacer. Pero al principio, lo que yo siempre recomiendo es empezar a agarrar una hoja y empezar a anotar todos los pensamientos que tenemos. A ver qué pienso. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es caro? Listo. Anoto lo que es caro. Entonces, todo eso vamos a empezar a reconocer lo que decimos en el día. Lo que decimos, nos decimos. Y eso se sigue, ¿cómo se dice? ¿Dónde está la palabra? Afirmando. Se sigue afirmando en nuestra cabeza. Y seguimos confirmando lo que creemos. Que el país está mal. Que por culpa de no tengo plata. Entonces, no digo que sea una tarea fácil. Porque tenemos creencias. Yo tengo 38 años. Cuando empecé tenía 33. 33 años de creencias. O sea, de un día para el otro no se puede. Claro, por eso es como uno se reconoce ahí. Pero, ¿cómo salir? Supongo con esto que vos estás diciendo. Haciendo trabajos también, no talleres. Porque el solo hecho de pensar, uy, acá estoy teniendo un pensamiento limitante, me parece que no me alcanza. No, claro. En realidad, bueno, yo ahora lo estoy contando para la audiencia. Que puede empezar, digamos, a hacer este, este, como este trabajito diario de ver qué estamos pensando. Pero sí, al principio necesitamos acompañamiento. Yo tengo unos programas donde trabajamos juntos todos los días. Porque esto es un trabajo diario. ¿Sí? Un trabajo diario. Porque justamente, o sea, vos que estás haciendo un trabajo, diario en tu interior salís a la calle y te dice, no, viste que difícil que están las cosas. Claro. Y te devolvís a lo mismo. Y con ese pensamiento, ¿cómo le vas a ir a pedir un aumento a tu jefe? Por decirlo, ¿no? Nunca. Bueno, ¿por qué cuesta tanto pedir un aumento? ¿Por qué cuesta tanto pedir un aumento? ¿Por qué cuesta tanto pedir un aumento? Cuando la inflación sube, 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 que sería lo más lógico. Hola, ¿qué tal? Mirá, estoy tres años atrás, cinco. Claro. ¿No? Sí, lo que pasa es que cuesta porque sentimos que no merecemos. Y tiene que ver con el pensamiento de escasez. Sentimos que no merecemos eso. Entonces nos cuesta ir a pedir. ¿Y cómo voy a pedir yo? ¿Y si no me lo dan? Entonces ya vas preparado a que no te lo den. Entonces es todo un pensamiento que de verdad que si lo cambiás, obviamente ya te digo, es un proceso, es ir trabajando en el interior, descubrir qué pasaba de tipo, qué te decían, empezar a reconocer qué pasaba en tu ámbito familiar, había empleados, había empresarios, está el diálogo, cómo habla el empresario, hay palabras que dicen empresario, hay personas que son empleadas y hablan de determinada manera, las emprendedoras hablan de otra manera porque piensan diferente. También eso, ¿no? O sea, el pensar y el hablar exactamente cómo hablamos, si nos escuchamos también nos estamos dando cuenta. O sea, nos tendríamos que dar cuenta de lo que estamos diciendo. Exactamente. Mirá, cuando yo empiezo a trabajar con la gente, es impresionante, empiezo a decir, no puedo creer que todo eso lo digo todos los días. Claro, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta todas las cosas que pensamos. Tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día. Imagínate. 60.000, 70.000 pensamientos por día, aproximadamente. De los cuales probablemente si lo dejamos así a la buena de Dios, capaz que más de la mitad son una porquería de pensamientos, cero constructivos. Y sabés qué, te digo algo más. Son los mismos del día anterior. Claro, claro. O sea, que si lográramos afinar eso, nos sale toda alita y volamos. Hacemos con lo que queremos. Exacto. Mirá, te voy a contar algo más, que les va a servir también a todos. Mirá cómo es el caminito. Yo tengo una creencia, ¿no? Por ejemplo, me dijeron de chica que soy pobre. Somos pobres, no podemos comprar esto. Muy típico, ¿no? Porque eso está en la palabra de la mayoría de los padres. No podemos comprar esto. El mes que viene, ¿no? Listo. ¿Qué se va a instalar en tu cabeza? Soy pobre. Obviamente, es a nivel subconsciente, ¿no? Esto no es que nos damos cuenta, lo vamos incorporando. Yo soy pobre. Esa creencia te lleva a un sentimiento. El sentimiento de no tener esa sensación horrible de estar atrás del dinero, ¿no? Cuando sos adulto, ¿no? De trabajar y el día 5 te quedas sin plata. ¿Por qué? Porque pagaste cuentas, no sé, deudas y demás. Entonces, ese sentimiento lleva a una acción, que es esto de trabajar horas extras para ganar más porque no llegás, ¿sí? Todo eso te lleva a un resultado, que es una vida de carencia, ¿sí? Comer arroz en lugar de comer alimento que te hace bien, pagar tarde el alquiler, meterte en tarjetas de crédito aún sin plata, ¿no? Y te lleva a un estilo de vida que es el que no querés. Entonces, si vos hoy tenés una vida que no querés, tenés que volver a la raíz, ¿sí? Que serían las creencias. Y a partir de ahí cambia tu vida. Ese es el camino. Sí, sí. Sueña muy bien. Estoy con vos, Mariana. Pero hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que trabajarlo. Hay que hacerlo consciente y después realmente trabajarlo porque la verdad es que está la respuesta a todas las cosas ahí. Seguro, seguro. Sí, 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 por supuesto. Hay que trabajarlo. Es un trabajo, como usted decía, diario para que tampoco influya lo que te dicen la gente de afuera. Entonces, sí, es un trabajo. Por eso yo cuando hacen los desafíos, que es lo que yo manejo, estoy acompañándolas a las chicas, a los chicos, porque sé cómo es el proceso. Y más o menos, digamos, ¿qué público, qué gente está así como más o menos a rango etario, así como hay gente más joven, gente más adulta? Mira, en general es cuando nos empezamos a preguntar para qué vinimos a la vida, básicamente. Que es a partir de los 30, que es ahí o tenemos familia o ya estudiamos o trabajamos y nos empezamos a preguntar si el trabajo que tenemos nos gusta, cuál es mi misión en la vida. Por ahí los hijos ya están un poquito más grandes. O bueno. Entonces, ahí, desde los 30 aproximadamente, y yo te diría 45, 50, por ahí. Pero nunca es tarde. Pero nunca es tarde. No, no. Mirá, hay gente jubilada que también ha estado, le ha costado un poco más, porque creyendo que ya no podía. Claro. Ya está, ya se terminó. Tienen 80 años de creencias, difícil, ¿viste? Pero bueno, hay que intentar. Pero sabés que hoy están con sus emprendimientos. Así que eso es todo un logro. Mirá qué buena onda. Sí. Claro. Mariana, claro, todo se puede, ¿verdad? Mariana, decinos redes y demás antes de que se nos termine el tiempo. Dale. Te voy a pasar el Instagram. Sí. Que estoy por cambiar el nombre, porque es muy complicado, pero se los voy a pasar, porque todavía no lo cambié. ¿Sí? Se los voy a pasar tranqui, así lo pueden anotar. Es Instagram, es arroba. Sí. Salí. Salí. Sí. Punto. Del. Del. Punto. Molde. Sí. Bien. 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 Sí. Punto. Mari. Bien. Entonces, repétimelo. Salí. Salí. Punto. Punto. Molde. Y os bajo. Con. Punto. Mari. Y os bajo. Punto. Mari. Perfecto. Sí. Te conviene cambiarlo, me parece. Sí, sí, justo te digo que estaba hoy con ese tema, pero es que no llegué a hacerlo. Me llamaba de Dante para hacer una entrevista. Claro. Perdón, perdón, fue una murada. ¿Cómo es? Bueno, muchísimas gracias, María. La verdad es que me parece genial, porque de verdad creo que estamos presos de nuestros pensamientos y conversaciones que no hacemos conscientes y no nos mejora la vida a veces. Y no nos damos cuenta que tenemos ahí la herramienta, ¿no? Sí, totalmente. Ojalá todos lo supieran, ¿sí? Cada vez más personas lo saben, así que, bueno, la idea es llegar a muchas personas para que puedan cambiar su realidad, porque todos somos, todos tenemos abundancia, ¿sí? Todos, todos, todos. Todos. Y la verdad, perdérsela es una pena. Claro. Y cuando decís todos, es todos, ¿no? O sea, es como aquel que aún está en la, no sé, aparentemente sin ninguna oportunidad, pero si él descubre su manera, su modo, sale, ¿verdad? Seguro. Sí, todos pueden, todos, todos absolutamente. Todos tenemos las mismas oportunidades. Y hay que, eso hay que, hay que entender que todos tenemos las mismas oportunidades. Que es lo que nos dijeron que no, ese es el punto, ¿sí? Eso viene de muy lejos igual, ¿eh? Sería como hablar un montón, pero, que no tenemos tiempo, pero sí es más amplio, pero sí les puedo decir, resumiendo, que lo pueden hacer todos y que pueden cambiar su vida también. Hermoso. Muchísimas gracias. Mariana, ha sido un enorme placer charlar con vos. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós.